El día de hoy, después de un día tan árgido, el día de ayer. Bueno, este... Pues, mira, yo le estoy muy agradecido a nuestro presidente, ¿verdad? Nuestro presidente, Pablo González. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que usted ha dado en esta operación, ¿verdad? Este... Los acuerdos que llegamos ahorita es... Respetar el parque vehicular. Respetar el parque vehicular como compromiso de parte de nosotros, ¿verdad? Los, este... Concesionarios. Y... De parte de la autoridad municipal... Por respetar la operación de los carritos humanos, ¿verdad? Bógicamente que no se malentienda esto, ¿verdad? Si algún compañero de nosotros no respeta el alto, va a sobra de ellos. Y nosotros como sindicato no vamos a meter las manos por ellos, ¿verdad? Por esa situación. Si no traen su licencia, van sobre de ellos y las autoridades van a al cuadrar, ¿verdad? Entonces, ahorita hay un compromiso de otra reunión dentro de dos meses, ¿verdad? Todo va por buen camino. Gracias a Dios, este... Todo va por buen camino. Y la situación que vivimos ayer, yo creo que... No se va a olvidar, no se va a olvidar, porque fue una situación demasiado fuerte, ¿verdad? La cual no estamos acostumbrados aquí en Mante, pero... Bueno, así se dieron las cosas, ¿verdad? Y fue como la gotita, ¿verdad? Que... Que derramó el vaso de agua y voltearon a vernos. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente de trabajo, gente de trabajo, ¿verdad? Y queremos dar trabajo a la gente de Mante. Aquí ya vemos pensionados de la coca, pensionados de la comisión, pensionados de maestros. Hay tránsitos que antes cogían, ¿verdad? Aquí en la ciudad ahora son operadores. La gente es de aquí de Mante, ¿verdad? La operación, ahorita miren si ustedes, como... Estamos en cuestión de personal, estamos a nivel de ingenio, ¿verdad? Tenemos como 1.200 personas, ¿verdad? Operando. Son 1.200 familias. 1.200 familias que de ahí están comiendo, que de ahí... El papá le está dando el estudio, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que la operación de nosotros lleva también este trabajo a la gente donde están los paraderos. Porque ahí hay comedores, ya que Doña José ya vende esto, que el menorito. Entonces genera una sinergia, ¿verdad? De dinero, ¿verdad? Dinero para allá, dinero para acá. Que lo único que trae es beneficio para todos, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando, el beneficio para toda la gente de Mante. Estamos buscando también, ¿verdad? Formando una ruta nueva turquesa. Se llama la ruta número turquesa. La ruta número 5 es la turquesa. Esa ruta nos va a permitir, ¿verdad? A mí como padre de familia, que vivo en la Linares. Nada más voy a pagar un solo carrito para mi hijo, ¿verdad? Va a ser transportado de la Linares hacia la secundaria 1, hacia la prepa y hacia Conalepa. La gente de la popular, la gente de la nacional, la gente de la Linares, la única opción de estudio que tenían era covar y secundaria 7. Lo mismo pasaba con la colonia Victoria y la Progreso. Y ahorita ya, ¿no? Sí, ahorita ya el transporte urbano, ¿verdad? Se está echando el compromiso de economizarle o el ahorrarle dinero a los padres y a la familia también. Es por eso que en el aumento que hubo también, a los estudiantes, a los estudiantes, a los estudiantes, a los estudiantes, ¿verdad? Porque nosotros también fuimos estudiantes, ¿verdad? Nosotros estuvimos, a lo mejor, algunos estudiantes en Victoria y sabíamos, ¿verdad? Lo difícil, ¿verdad? Que es para nuestros papás, darnos para los estudiantes y para el transporte. ¿Hablaron de la modernización del parque vehicular? Sí, mira, de hecho, les adelantamos, ¿verdad? Que ya el parque vehicular, este... Ahorita ya lo llevábamos en un 60%, ya, ¿verdad? Yo también fui chofer. Yo también fui chofer. En aquel tiempo yo traía un carro sin aire acondicionado y la gente me hacía la parada, pero detrás de mí venía uno con aire acondicionado y nomás me daba, la verdad, si se subían allá, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pues, ponerme a la par de la competencia, nosotros mismos estamos generando competencia ahí entre nosotros y estamos buscando, ¿verdad? También, de que la gente se suba con nosotros y así se abrió de la renovación del parque vehicular. Lo cual ya la llevamos en un 65%. Lo que está pasando aquí es que los concesionarios, o sea, o los cortitos del pasaje urbano, el 40% no está queriendo el encargo porque no hay nada en claro. Entonces ellos siguen con sus carritos, hay nada más para ganar el pesito. Pero ya con esta plática y con el resultado que les vamos a ir a dar a ellos, van a tener que entrarle. Porque esta operación yo creo que empezó como el ganar un pesito más y ahorita ya no, ahorita ya es proporcionarle un empleo a alguien. Eso ya no es una cosa de mentiritas. Al recibir la concesión nosotros tenemos que alinearlos a la regulación de la Secretaría de Transporte. El vehículo que pueda andar ahí en la calle de transporte urbano va a tener que ser mínimo cuatro años hacia atrás. Vamos a tener que, algunos, ¿verdad? Que no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, meterle dinero para que se vea una mejor imagen de transporte. Ok. ¿Algún mensaje a la ciudadanía que resultó fastidiada con el paro de ayer? Sí, mira, a la ciudadanía, bueno, dicen que lo que no se mide no existe y ayer medimos a la ciudadanía. Alguna estuvo con nosotros, algunos no, se molestaron bastante, se molestaron bastante y a esa gente, nada, espero y comprendan, que esto es para beneficio de ellos mismos, ¿verdad? A nosotros recibir una concesión, ¿qué es lo que va a pasar? Que la misma Secretaría de Transporte va a tener que poner aquí una oficina, va a tener que tener a alguien que va a estar vigilándonos de cerca, que estemos dando el servicio como debe ser. Es beneficio, ¿verdad?, de todo lo de ayer, este, pues mil disculpas, ¿verdad?, y este, ¿qué le podemos hacer? Estamos al frente de esto y para atrás y agarrando vuelo. Todo es para adelante. Mi nombre es Alejandro Lamarca López, soy el Secretario General de Transporte Humano de Chile, gracias.